Chito, madre mía Oh, qué asco hermano ¿Eso es tu win condition? Esta carta es mi win condition ¿Y qué hace el último aliento de la cuestión? El 1-1-1 Del 3-5 Bueno, lee la carta que te estoy mostrando ¿Y por qué tiene derrota en eso? Se lo diste al otro Bueno, lee la carta que te estoy mostrando ¿Qué te dije, güey? Uy, sí, pero estoy preguntando por qué ¿La cuerda, güey? Mira el 3-6 ¿Por qué se tenía la...? El 3-6, chino Pero, güey, lee esta carta Sí, eso, después que te... Güey, por favor, ahí están tontos, güey Ya, respetalo No, me lo... Está en la pera, me lo... Ocho, güey, a ver...